Fue una carrera que la venimos preparando ya hace unos 3 meses con Sebastián Sarla que la verdad que me ha dado una mano bárbara con el entrenamiento y bueno, por suerte se pudo dar el tercer puesto con el tiempo anduve bien, fue una carrera linda, internacional había buen nivel de atleta extranjero, más que nada brasilero era lo que había más nivel y bueno, por suerte se me pudo dar ese tercer puesto y bueno, estar ahí adelante en la general Llegué muy cansado, del kilómetro 26, 27 hasta el 35 me entró un bajón muy grande y después bueno, por suerte pude recuperar un poco a lo último traté de centrar un poco cabeza y bueno, administrar fuerza para lo último que también fue donde busqué un poco mala punta y bueno, por suerte se me pudo dar Hay que estar bien físicamente, pero también hay que estar bien psicológicamente y bueno, y también preparar la carrera para no estar pasando por esos momentos Sí, sí, tal cual, son muchos factores que juegan, lo mental es fundamental en este tipo de carrera, si la cabeza te juega en contra pensar en algo negativo ya está, fuiste y después bueno, la alimentación también y bueno, la parte física también ya te digo, la vengo trabajando hace muchísimo tiempo pero bueno, específicamente para esta carrera ya hace varios meses que vengo pero como decís vos, mentalmente esta carrera es fundamental hay un 90% de cabeza, por más entrenado que estés si te agarras flojo de cabeza, no la terminás inclusive yo que estaba preparado también mentalmente se te cruza por la cabeza abandonada porque el cuerpo ese no da pero bueno, ser cabeza positiva, administrar un poco la fuerza y bueno, pensar también todo lo que dejó uno de lado para esta carrera era imposible dejar tirado a la gente que está esperando a la familia, a todo y bueno, para mí también iba a ser un orgullo llegar y más cuando va peleando la punta que está en el podio también eso te va llevando a terminar la carrera de la mejor manera